¡Oh! ¡Sale, salero! En caos terminó la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, ocasión en la que se entregó el balance anual de la concesionaria y donde los minoritarios encararon en duros términos al gerente general, Álvaro Romero, y al aún presidente Carlos Tapia, quienes debieron ser retirados por una puerta lateral de la carpa apostada en Casa Alba. ¡Puta que se están riendo de nosotros! ¡Muchasos, sin desplazos, por favor! ¡Muchasos, sin desplazos! ¡Muchasos! 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 Como coletazos quedaron una asesoría por 54 millones de pesos de un estudio de abogados al que pertenece Tapia y la aprobación de la memoria por parte de Raúl Labán, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, quien también fue emplazado a justificar su decisión. Además, se eligió el nuevo directorio de la SA, que quedó conformado por Aníbal Mosa y Paul Fontaine por el lado del empresario dirigen sirio, Vanina Ana Balón y el ahora ex-timonel representando a la corporación, Pedro Grau y Leonardo Bataglia por el lado de Hernán Levy y Leonidas Vial, José Tomás Errazuriz y Arturo Salá Casani, integrando el bloque del Raín Vial. El otro radiestrador de Colo-Colo, Universidad de Chile, la selección chilena debería ser ratificado como nuevo mandamás en los próximos días. Tras el evento, Aníbal Mosa entregó la versión del oficialismo mientras que Fernando Monsalve hizo lo propio por el lado de la oposición. Tú sabes que las platas están media escasas, así que, pero vamos a hacer todo lo posible. ¿Para qué se va a volver a la reunión de la otra semana? Para martes o miércoles, ahí van a tener más noticias, muchachos. ¿Tiene que estar en el recurso, ¿cómo? Los incidentes, lamentables los encuentros, lamentables los encuentros, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero este tipo de situaciones con agresiones, yo creo que no ayudan nada en el ambiente que queremos formar para Colo-Colo. Nosotros como Colo-Colo queremos unidad. Y de hecho, yo soy la persona que decía que quería ser presidente y estoy dando un paso al lado justamente para que venga una persona a generar unidad. ¿Entiendes? Entonces, para eso, yo creo que tirar huevo y faltar el respeto a la gente no ayuda a este escenario. ¿Han hablado sobre algún perfil de técnico? No, ninguno, ninguno. ¿Vas a dónde piensas? ¿Saca recursos personal? Todos, todos, todos los candidatos son, son, están siendo analizados y nadie queda afuera. ¿Algún nombre? Ninguno. Efectivamente, el señor Arturo Salá es una persona impuesta el día de hoy por Leonidas Vial. Él va a ejercer el cargo que hizo Carlos Tapia hoy día. Simplemente va a ser una persona, un títere del señor Vial, que no representa en ningún caso al hincha Colo-Colini o al socio. Tengamos claro que para tener asesorías deportivas está contratada una persona que le pagan más de 10 millones de pesos, que es el señor Gutiérrez. Eso no se entiende aquí que se busca con el nombramiento del señor Salá. No, me parece que la forma de apagar el incendio es una reestructuración total. No que se vayan todos, pero sí en la práctica reestructurar el club, reestructurar blanco y negro, que el señor Romero responda, que se aclaren los números, que existe una representación de accionistas minoritarios, que existe una representación real del club social. Me parece que la figura no es cambiar un nombre por otro. Era un tema importantísimo a tratar y lamentablemente no se terminó la sesión, todavía no se elige el directorio, por lo tanto no se pudo tratar el tema de la deuda del fisco, que al parecer ni siquiera está pagada. En la memoria es claro que hay dos temas principales. En primer término, los más de 300 millones de pesos que han recibido por concepto de socios, que no han tributado, que no han pagado, que no se encuentran reflejados en el balance, y la triangulación de plata que hacen entre estos señores y sus directivas, sus empresas, en los cuales se van costeando día a día con la plata de los accionistas. Me parece que lo primero que hemos solicitado es una auditoría. Comprenderán que la empresa auditora es la más barata. Hay empresas auditoras que no han querido auditar blanco y negro, y por ocho años consecutivos han contratado a la misma empresa, que por supuesto dice que todo está bien, nosotros vamos a recurrir a la superintendencia y al Servicio de Impuestos Internos a ver que nos expliquen realmente si están tributando lo que deben o no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sale, sale, que no!